Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos García Moreno. Soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital del COIAS. Como sabéis, esta jornada está organizada por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Y en primer lugar, me gustaría agradecer a todos los asistentes por conectaros y compartir este webinar con nosotros. Durante la sesión de hoy, bajo el título Adelántate a los cambios de Google Analytics, pues veremos y trataremos de profundizar en las implicaciones que tiene el cambio de la versión de Google Analytics 3 a la versión Google Analytics 4. Y por poneros un poco en situación, por contextualizar la razón de este webinar, es que, bueno, básicamente Google anunció el 1 de julio del 2023 que dejará de enviar datos a la versión de Google Analytics 3. Es por ello que debemos de ser previsores a tratar de adelantarnos a este cambio y empezar a trabajar ya cuanto antes con Google Analytics 4, que es la nueva versión. Bien, antes de dar paso al webinar en cuestión, sí que os tengo que contar brevemente qué es la Oficina de Transformación Digital Acelera PYME del COIAS. El Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de Red.es, designó al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales esta oficina. Así que, durante los próximos dos años, vamos a ir acompañando a las pymes y a los autónomos asturianos en su proceso de transformación digital. Cualquier pyme y cualquier autónomo, independientemente del sector al que pertenezcan, pueden beneficiarse de esta oficina. Y aquí en esta diapositiva, brevemente, veis por las distintas líneas de actuación que tenemos preparadas para ayudar a la transformación digital de tu empresa. Todas estas acciones, muy importante mencionar que son gratuitas y de acceso libre, y que para inscribiros y participar y ver toda la agenda que tenemos planificada, simplemente tenéis que entrar a través de la página web otdeasturias.es. Aspectos organizativos del webinar. Las webcams permanecerán deshabilitadas para los asistentes. Los micrófonos nos rogamos que permanezcan silenciados para mejorar la calidad del audio. Y cualquier duda, pregunta que pueda acontecer sobre la sesión, si os parece, os invito a trasladarla al chat que tenéis disponible a la derecha de las pantallas. Y una vez que termine, Guiomar, con la exposición, pues moderamos un turno de preguntas y dudas para que os pueda dar respuesta. Bien, bueno, ahora es el momento de presentar a la verdadera protagonista de esta sesión. Nos acompaña Guiomar González. Agradecer a Guiomar la colaboración en la organización de este webinar y su participación activa en diversas actividades de la Oficina de Transformación Digital. También a la empresa a la que pertenece. De Geometrics. Y para que conozcáis un poco mejor a Guiomar, pues voy a resumir brevemente su perfil profesional. Es especialista en proyectos de medición web y app con Google Analytics, GPM y Google Data Studio. Sobre el webinar en cuestión de hoy, adelántate a los cambios de Google Analytics. Pues aquí veis brevemente un resumen de los puntos que trataremos de abordar. Diferencias entre Google Analytics Universal, que es básicamente Google Analytics 3 y Google Analytics 4, porque hay que actuar ahora mismo. Aprender los siete ajustes imprescindibles para empezar a medir bien y útil con Google Analytics 4. Y por último, cómo aprovechar esta situación para convertirla en una ventaja competitiva para nuestros negocios. Formas de contactar con la Oficina de Transformación Digital. Pues físicamente, a través de la sede que tenemos en Calle Asturias en Oviedo. A través de la página web, desde donde centralizamos toda la actividad. Como ya dije antes, oteasturias.es, en redes sociales, que estamos en casi todas, con arroba coillas. Y si no, directamente a través del correo electrónico otd arroba coillas.es. Importante mencionar que todas estas actividades están cofinanciadas por Fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Por mi parte, nada más, agradecer vuestra atención y dar paso, ahora sí, a Guillomar para que dé comienzo a su exposición. Muchas gracias y un saludo. Pues muchas gracias, Carlos, por esta introducción. Y bueno, sin más dilación, os voy a compartir una presentación que es con la que vamos a trabajar en toda esta sesión. A ver... Aquí lo tenemos. El subtítulo de la sesión, y a mí es que la verdad me gusta más, porque es como más positivo, es GA4 convierte lo inevitable en una ventaja competitiva. Vamos a ver cómo, entre otras cosas, podemos hacer eso. Y la agenda, como comentaba Carlos, Pues bien, a ser esta. He cambiado el orden, porque seguramente entre los asistentes hay personas que lo que esperan es más una visión más general de qué es GA4 y qué implica. Entonces, las dos primeras partes, GA4 y el fin de universal, y convierte esta situación en una ventaja competitiva, es lo que les va a interesar más. Y luego las personas con un perfil más técnico que ya están o van a estar, digamos, al cargo, o ya están cacharreando, entrando dentro de GA4, pues aquí os voy a dar siete ajustes imprescindibles para tener una configuración básica con GA4. Entonces, ahí trataremos temas más técnicos en profundidad, por lo cual, pues los que quieren una visión más global, quizás no les interesa tanto esta parte, y de esta forma, pues todos aprovechamos mucho mejor el tiempo y quedamos más contentos. Simplemente una pincelada respecto a mi perfil. Yo soy economista y lo que me llevó a, digamos, descubrir la analítica digital fue que hace bastantes años creé una empresa con perfil, bueno, basada en internet, ahora mismo se llamaría Startup, cuando la creé todavía no existía ese nombre, pero no estaba tan generalizado en España, y al final, pues ese proyecto, pues no tuvo que acabar, se cerró, pero lo bueno de ello es que descubrí la analítica digital, que es una de mis grandes pasiones, porque, digamos, que es la aplicación de la investigación de mercados, pero a la parte digital, y eso nos da, pues, una información más rica, se puede recoger más información en menos tiempo, y se puede aplicar, pues, en más entornos. Entonces, bueno, llevo trabajando en analítica digital, pues, hará en diciembre 10 años, y realmente llevo trabajando desde el principio con Google Analytics Universal, ahora también le llaman GA3, y siempre desde el lado de la consultoría y acompañando y ayudando a empresas a sacar el máximo partido de sus datos, de sus datos de su página web, de sus datos, sobre todo, pues, de su página web y de sus aplicaciones móviles. También recogemos y analizamos algo de datos, pues, de otros puntos de contacto, pues, de internet, como redes sociales, etcétera, pero la esencia, la base es tu propia web, donde tú recibes a tus usuarios y donde muchas veces buscas esa conversión final, en la mayoría de los casos, pues, ese envío de una solicitud de presupuesto o esa transacción. Pues, sin más dilación, vamos a ver qué pasa, qué es GA4, y tenemos aquí ya en casi un año, un año y pocos, y dos semanas, el fin de Google Analytics Universal. Como comentaba Carlos, el 1 de julio del año que viene, se para Universal. Eso quiere decir que vais a entrar en vuestras cuentas de Google Analytics y ese día, si ponéis tiempo real, no va a haber ningún movimiento y a partir de ese día, todas las gráficas van a ir a cero. No va a enviar más datos Google a esta herramienta. La verdad es que GA4 es una herramienta, porque realmente no es una versión, y ahora veremos más en concreto por qué os digo esto, pero es una herramienta que está en beta desde agosto de 2009. Perdón, de 2019. Desde agosto de 2019. Y está habilitada como primera opción para crear una nueva propiedad de Analytics desde octubre de 2020. Ahí ya se dio como que ya no estaba en beta. Que la realidad es otra, totalmente, pero Google hace un poco lo que quiere y entonces lo considero así. A partir de ese momento, mi compañera Alba y yo es cuando ya nos lo tomamos más en serio y empezamos a probar y a cacharrear. Y eso quiere decir que llevamos casi dos años con GA4. Es decir, es una catástrofe anunciada. Pero claro, nosotros, los analistas digitales, todos los marqueteros del sector digital, pues bueno, íbamos mirando de vez en cuando GA4. Nosotras sí que nos habíamos puesto más en formato intensivo, pero el 16 de marzo pasado es cuando Google dice esto. Entonces, ahí ya es la hecatombe. Porque, pues eso, en poco más de un año ya no tendremos datos en Universal. Entonces, ¿por qué hay que empezar ya con GA4? Pues hay que empezar ya con GA4 porque no hay una migración directa de datos. GA4 y Universal o GA3 miden diferente. Entonces, las dimensiones simétricas son parecidas, pero son incompatibles. Y además, Google no te permite coger todos tus datos de Universal y pasarlos a GA4 porque no existe esa equivalencia, digamos, inmediata. Con lo cual, tú vas a tener tu cuenta de Universal ya sin recibir datos con todo tu histórico de todos los años que lleves recogiendo tus datos y vas a tener una cuenta nueva con GA4 que ya recoge datos desde el momento en que la crees. Por lo tanto, si quieres tener un histórico de al menos un año cuando dejes Universal tienes que tener ya dentro de dos semanas una mínima configuración de GA4 para que el año que viene, el 1 de julio cuando ya solo veas datos en GA4 pues tengas un histórico al menos de un año para poder comparar. Además, tenemos otra cuestión y es ¿qué va a pasar con los datos de Universal? Al principio, bueno, cuando hizo el 16 de marzo Google la comunicación de que se iban a parar de enviar datos además dijo y además tendréis seis meses para sacar vuestros datos de nuestro almacén de nuestro almacén de datos y guardarlo en el vuestro porque lo cerraremos cerraremos Universal y no podréis tener acceso a todos esos datos que habéis recogido durante todos estos años. ¿Qué ocurre? Que bueno, el 18 de abril envió un email y ahí decía ya que en los próximos meses quizás sean más de seis meses quizás sea menos pero la idea que tiene Google es cerrar Universal y si necesitamos esos datos si queremos recogerlos pues ya tenemos que estar pensando en trasladarlos, en sacarlos exportarlos pues quizás a BigQuery y guardarlos en espacios propios. ¿Y qué ocurre con GA4? GA4 no es la evolución de GA3 por eso ahora es tan complicado el tema de migración de datos es un modelo nuevo de medir. Vamos a hacer dos minutos de historia Lo que se considera GA1 está basado en la empresa Urchin que en 2005 compró Google y es digamos como el GA1 la primera versión de Google Analytics le compró, le cambió el nombre lo llamó Google Analytics y ya está. Esa empresa se basaba en analizar los logs que se recogen en el servidor de los movimientos en la web esos logs son unos archivos que se utilizan sobre todo para detectar al principio se utilizaban para detectar problemas técnicos se siguen utilizando para detectar problemas técnicos a nivel de servidor pero cuando empezó a ponerse en marcha pues unas buenas formas de pago internacionales unas buenas formas de pago online eso potenció terriblemente el e-commerce y los directores de marketing necesitaban datos para poder analizar bien el funcionamiento de sus tiendas online y eso pues disparó la analítica digital total que en 2008 Google Analytics ya saca una versión más friendly y definitivamente la mejor que ha sacado hasta ahora fue pues GA3 o llamado Universal Analytics que curiosamente pues hace justo 10 años en 2012 ¿Qué ocurre desde 2012 hasta este 2019? en el que pues Google saca ya la beta de GA4 pues es que el mundo cambia y pasamos de tener mayores visitas y accesos a ese ordenador a digamos la gran importancia que toman los dispositivos móviles es cuando es cuando Google empieza también a cambiar pues el sistema de clasificación de lo que es el SEO la búsqueda de la preponderancia al móvil todos llevamos un mini ordenador en el bolsillo y no nos separamos de él ni para dormir ni para otras cosas y Google lo que ha hecho ha sido cambiar el enfoque de analítica desde web es decir web tal cual la vemos en ordenador a analítica más desde una desde un enfoque de móvil más desde un enfoque de aplicación móvil por eso cuando en 2018 pues compra Firebase y lo dedica pues a crear aplicaciones móviles y en ese programa de Firebase pues tiene una parte de analítica basada sobre todo en eventos al final decide que esa va a ser la nueva versión que no es una nueva versión la nueva herramienta de medición GA4 por lo tanto GA4 no es una evolución de GA3 por eso es tan difícil migrar por eso no se puede es una no migración de GA3 a GA4 lo que hay que hacer es coger pues esa configuración y trasladarla traducirla pues a ese a ese entorno de de GA4 ¿cómo funciona GA4? GA4 está basado en eventos ¿qué son eventos? eventos son interacciones que realiza el usuario con nuestra web o con nuestra aplicación móvil GA3 o universal medía en base a páginas vista y a sesiones según pues las urls y las páginas que iba viendo el usuario en GA4 todo son interacciones entonces tenemos dos tipos de eventos en los eventos de usuario es decir las de las características del usuario pues cómo es el país desde el que se conecta el idioma desde qué dispositivo sistema operativo etcétera y luego tenemos los tipos los eventos de interacciones que es ¿qué hace? pues ve una página clica enlace descarga un pdf ve un vídeo envía un formulario añade carrito y también empieza una visita las visitas ya no existen como tales en GA4 es una interacción más entonces tenemos eventos pues ya lo veis aquí como página vista inicio de sesión primera visita scroll hay eventos que ya vienen predeterminados como por ejemplo scroll click o descarga de 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 fichero file download o búsqueda también interna entonces este tipo de eventos simplemente con instalar GA4 ya se recogen pero todos son eventos entonces lo más complicado en esta transición no es migrar los datos no es configurar la herramienta lo más complicado de esta transición es digamos cambiar nuestra mentalidad que llevamos 10 años viendo los datos y las tenemos la explicación clara que son páginas vistas nos conocemos todo entendemos la tasa de rebote entendemos las sesiones los usuarios y adaptarlo a esta nueva forma de medir eso cuesta por supuesto lo digo por experiencia propia pero cuando empiezas a conocer la herramienta tiene muchas ventajas es verdad que todavía tiene muchas carencias no está terminada del todo nos la están imponiendo por la fuerza todo eso estoy totalmente de acuerdo pero es lo que hay entonces aunque no nos guste pues Google manda y vamos a tener que adaptarnos y cuanto antes lo hagamos mejor ¿qué no cambia con GA4? pues no cambian los fundamentos de la analítica digital vamos a tener seguimos teniendo dimensiones seguimos teniendo métricas seguimos teniendo funcionalidades como agrupaciones de contenido y seguimos necesitando siempre el etiquetado con UTM aunque hay más parámetros han añadido dos parámetros más pero ahora mismo pues todavía no son muy operativos pero estos estos básicos esto esencial pues lo seguimos teniendo eso no cambia pero ¿qué si cambia? pues cambian muchas causas cambian las sesiones las visitas la forma de calcularlas cambian dos cosas no acaban a medianoche como en Universal y no se inician con una nueva campaña y además en GA4 tenemos sesiones a tres niveles de adquisición tenemos podemos distinguir desde qué canal fuente o medio llegó por primera vez el usuario eso lo tenemos separado de cuando ha llegado a cualquier visita en cualquier visita sesión start y first session entonces es muy interesante a la hora pues de la parte de analizar la atribución desde donde capturamos más usuarios y después desde donde conseguimos esa recurrencia de visitas entonces ahí lo tenemos ya por defecto diferenciado y eso es una ventaja los usuarios no se calculan igual seguramente si comparas GA4 y Universal vas a tener menos usuarios en GA4 porque en Universal los usuarios solo se miden por cookies en cambio en GA4 pues tiene como tres niveles de los que va probando hasta que encuentra uno con el que medir el usuario es decir pues se puede utilizar un user ID propio de la empresa de los que tienes en tu intranet si tú tienes una intranet y los usuarios se loguean Analytics va a utilizar ese va a digamos desanonimizado totalmente pero va a poder utilizarlo otro es Google Signals si el usuario que te visita está logueado con su Gmail y además le ha dado a Google pues permiso para ha aceptado su política de privacidad pues va a poder identificarlo como usuario único también desanonimizado no va a saber nombre apellidos etcétera pero va a saber que es el mismo usuario y finalmente se van a utilizar las cookies entonces tiene lógicamente pues está más afinado con lo cual es más posible que aparezcan menos usuarios en GA4 que en Universal otra cosa otra novedad es que reconstruye el concepto del tiempo esto es muy bueno para nosotros porque ya sabéis que el tiempo en Universal o en GA3 se medía entre páginas entonces si tú estabas en la última página leyendo o interactuando con algo que no cambiaba la URL no sabías cuando se acababa esa visita en cambio con GA4 pues como mide entre interacciones es mucho más fiable pues porque mide hasta el último clic hasta el último scroll que hizo el usuario entonces la parte del tiempo es mucho más exacta y nos da más juego y de esta forma pues puedes medir cuánto tarda el usuario entre acciones pues por ejemplo el tiempo que tarda desde que descarga un PDF hasta que envía un formulario de contacto eso ya lo veremos más tarde para la hora de construir audiencias a la hora de construir objetivos pues es es fantástico da muchísimas muchísimas posibilidades a nivel de conversiones que también lo llamamos en Universal llamado objetivos pues hay más conversiones porque podemos tener en la versión gratuita hasta 30 hasta 30 conversiones y además las puedes archivar activar o desactivar según las necesites así que si por ejemplo tienes una conversión que está muy que tiene que ver pues con algo muy temporal con una campaña pues yo que sé de rebajas por decirlo así pues la puedes activar durante solo ese periodo y luego la puedes desactivar con lo cual tienes ese hueco esa nueva conversión para crear una nueva y después las audiencias tenemos una mayor flexibilidad para crear audiencias audiencias tanto para utilizar internas pero sobre todo audiencias para utilizar claro con Google Ads ahí Google pues se ha empleado a fondo porque claro es una forma desde la que pues lógicamente monetiza así pues puedes crear audiencias pues combinando tiempo páginas y secuencias los que os decía antes pues por ejemplo puedes decir quiero una audiencia de todos los que ven mi blog y durante los 15 minutos siguientes a los que han llegado a ver mi blog o están viendo mi blog pues ven la página de contacto y ahí creas una audiencia y esa audiencia automáticamente además te aparece en tu cuenta de Google Ads que tienes lógicamente vinculada eso tiene un potencial enorme a nivel pues de de estrategia de publicidad de estrategia sell carencias de la herramienta pues todavía tiene muchísimas pues aún faltan algunas métricas clave como el porcentaje de conversión está previsto en el roadmap la van a introducir pero bueno no sabemos cuánto también las variables personalizadas para e-commerce los que tengan un e-commerce pues saben que pueden crear pues muchas bueno y que en Universal pueden tener muchas variables que no son simplemente las básicas todavía no están habilitadas en GA4 hay un delay un retraso para ver los datos en la herramienta de 24 a 48 horas todavía mucho más de lo que estamos acostumbrados en Universal que vamos como mucho necesitas 4, 5, 6 si me apuras 12 horas pues aquí vamos a tener que tener más paciencia se supone que todo esto lo irá ajustando no hay subpropiedades que es lo que son las antiguas vistas en la versión gratuita aún esperemos que sí esto es una carencia muy importante los que estamos acostumbrados a trabajar con vistas en Universal la interfaz es poco amigable poco friendly no es tan intuitiva ni tan jerarquizada ni tan clara como la de Universal hay que hacer un mayor esfuerzo de configuración y personalización que en Universal pero sí que es verdad que te deja pues te da mucha más flexibilidad porque todo son interacciones entonces puedes crear nuevos eventos y puedes crear embudos o embudos o incluso pues segmentos de una forma pues mucho más flexible todo lo que se te ocurra prácticamente y que todavía tiene la integración a medias con Data Studio porque con esa interfaz poco friendly lo bueno para ver datos rápidamente sobre todo para los que no son analistas digitales pero sí son los consumidores de datos pues es utilizar pues un dashboard como Data Studio pero aún no aparecen ni todas las métricas ni todas las dimensiones de GA4 en Data Studio las van incorporando poco a poco pero todavía no están todas el potencial de GA4 pues ya lo hemos visto la construcción de embudos audiencias las 30 conversiones que os he comentado que son intermitentes la atribución a tres niveles de ver la captación del primer la primera vez que captamos al usuario después desde donde desde que otros canales vino y después también vemos desde que canales convierte lo bueno es que tiene integraciones con Ads y con Merchant que tú no tienes antes en Universal tenías que habilitar cada audiencia aquí simplemente creas una audiencia y automáticamente te aparece en tu cuenta de Google Ads creas una conversión y automáticamente te aparece en tu cuenta de Google Ads y también tiene integración con Merchant que eso pues en Analytics en Universal solo lo tenían pues las cuentas Premium eso también da mucho juego a la hora de ver también las conversiones dentro de Google Merchant y la exportación de datos es gratis a BigQuery no quiere decir que BigQuery sea gratis sino que exportar los datos coger los datos desde GA4 y exportarlos a BigQuery es gratuito eso era una funcionalidad que antes solo tenían las cuentas 360 las cuentas Premium de Universal pero ahora está también en la versión gratuita ¿qué significa esto? pues que vas a poder almacenar o vas a poder pues potenciar esa parte de de Big Data por decirlo así de tu empresa BigQuery ya sabéis que cobra también por utilización por uso por cuántas queries realizas etcétera pero en este caso en la exportación de datos a GA4 es gratis lo puedes vincular como os he comentado más potenciales más cosas buenas de GA4 los reconstruye el concepto del tiempo los gráficos de rutas lo bueno que tienen ahora es que no solo los puedes ver desde desde que empieza la visita hasta el final sino que puedes coger el punto de una conversión y tirarlos echarlos hacia atrás eso también es una pues una ventaja muy buena tiene incorporado el Machine Learning con lo cual puedes realizar preguntas al vuelo quiere decir que en lo que es el buscador de la herramienta de GA4 puedes poner alguna pregunta más está más afinado lógicamente en inglés porque lleva más tiempo pero puedes decir cuál es la conversión de Facebook hoy o la última semana y te aparecen ya los datos sin tener que buscarlos pero sobre todo una cosa muy buena son las métricas predictivas las métricas predictivas lo que te dicen es según los datos de tu web y según los clientes de tu web te dice la probabilidad de convertir que tiene un usuario o una audiencia o más que un usuario un grupo de usuarios o un canal o una landing page pues según los datos y según lo que lo que ha aprendido GA4 de tus datos para eso claro el problema es que necesita una un movimiento de usuarios un tráfico de usuarios muy alto para poder realizar pues este tipo de métricas muy alto pues quizás a partir de unos 20.000 10.000 usuarios al mes pero bueno las empresas que sí que tengáis unas webs con este con este movimiento pues la verdad que vale la pena porque va a ser muy útil a la hora pues eso sobre todo realizar inversiones en publicidad y luego puedes personalizar los menús en la interfaz eso con universal no podías tenías lo que era pero aquí sí que te puedes crear pues tu propio menú con las diferentes informes predeterminados que te interesen os voy a explicar en detalle rápidamente un par de para que lo veáis más claro pues de las cosas buenas que os he dicho no nos da tiempo a ir viendo uno por uno pero es construcción de embudos y audiencias podemos coger pues eso todas las visitas y después ver como cuántas descargan pdf y solicitan presupuesto esto lo montas tú pues en una en la parte de explorer que tiene que tiene GA4 y aquí pues ves el porcentaje de usuarios que realiza cada acción y también pues los porcentajes de los que lo han encalzado o los que no lo han encalzado pero es que aún hay más a esto le podemos añadir pues los segmentos móvil ordenador y le podemos añadir el factor tiempo que es este aquí entonces aquí podemos ver que por ejemplo para los que llegan por móvil que son 1575 usuarios estos 27 que descargan un pdf tardan 19 horas en descargarlo de media lógicamente y pero tardan después los dos que solicitan presupuesto tardan sólo cuatro minutos desde que descargan el pdf en cambio los que vienen por ordenador que son 2376 y de los cuales 117 han descargado el pdf tardan un día en descargar el pdf pero los ocho además que han solicitado presupuesto tardan tres días ¿veis la diferencia del timing? entonces tú sabes que los que acceden por móvil y te descargan el pdf en cuatro minutos solicitan el presupuesto están en otra en otro digamos momento de consumo o momento de interacción entonces ya aquí ves claramente que si tú vas a hacer una campaña de lo que sea incluso una automatización vas a tener que diferenciar los de móvil que van mucho más rápido que los de ordenador en cambio el ordenador tú ya lo puedes digamos adaptar a los que llegan por primera visita tardan un día en descargar el pdf y sabes que su proceso de decisión de solicitar el presupuesto es más largo son tres días eso da mucho juego construcción de audiencias y objetivos con el tiempo aplicado entonces pues pues eso ajustar tus tiempos de display y de campañas y puedes crear audiencias hiper segmentadas puedes decir pues yo quiero alguien que quiero crear una audiencia de los que llegan al blog y 15 minutos después pues ven mi página de contacto y pues podrías añadirle y además que se conecte desde Gijón sería yo a lo mejor pero ya tienes una una audiencia súper concreta ahí le puedes sacar muchísimo jugo y la atribución a tres niveles puede ser pues un usuario que llega a tu web por primera vez pues tras una búsqueda de un producto tú sabes que la primera vez que llegó el usuario fue por orgánico al día siguiente ve un anuncio de tu producto visita tu web y añade el producto al carrito con el cual el medio de la visita pues sería display y sale para comparar y a los 10 minutos recibe un email de abandono de carrito y vuelve a tu web y compra y tú también vas a poder ver qué medio de conversión ha traído finalmente esa compra que es el email en GA4 te lo distingue te lo diferencia a los tres niveles entonces en universal te quedabas aquí en la sesión display si luego convertía que en este caso vendría por el email de abandono de carrito pues esto no lo sabías tú solo sabías que el medio de la sesión era display entonces vas a poder afinar mucho más en la atribución de lo que convierte en tu web bueno aquí es un poco como voy un poco de justa de tiempo voy a a pasar a cómo convertir esta situación en una ventaja competitiva sobre todo dando un pequeño paso atrás pero vamos rápido pero yo creo que es muy importante es aprovecha este momento para replantearte qué haces con la analítica digital y cómo la aprovechas y la aplicas en tu empresa y en tu negocio entonces ¿qué es la analítica digital? pues la analítica digital es algo pues que trabaja para todas las parcelas del negocio online nosotros alimentamos damos datos pues también adquisición pero también a CRO a UX a todos los diferentes ámbitos digitales les damos datos para que sepan que está funcionando bien que no y puedan potenciar lo que sí y parar lo que no en definitiva la analítica web web y app tiene como objetivo analizar y entender los datos ¿para qué? para conocer y aprender más de tus usuarios y de tus clientes de tus clientes potenciales con el objetivo final de actuar y mejorar la analítica web no solo es para tener un dashboard bonito y decir mira que interesante cuántos vienen cuántos hacen cuántos llegan y cuántos se van la analítica web es para coger ese dashboard y decir mira como ha pasado esto voy a hacer esto otro voy a potenciar el SEO hay muchas búsquedas de este nuevo producto que nosotros o servicio que nosotros no tenemos igual nos interesaría pues empezar a plantearnos ofrecerlo hay algo que no funciona cuando en nuestro formulario porque hay mucha gente que empieza a rellenarlo y al final no nos lo envía todas estas cosas son digamos para lo que queremos medir para mejorar para actuar por eso los datos tienen que ser accionables pero para eso tenemos que alinear la analítica digital con la estrategia de la empresa tenemos que hacer un poco de trabajo antes de ponernos a configurar la herramienta queremos saber para qué quiere la web el negocio no vale tener una web porque hay que tenerla si puedes tener una web digamos como si fuera algo tipo google maps o sea yo tengo una web por si alguien me busca que sepa qué hago y para qué estoy pero ya que tienes una web sácale partido entonces dentro del contexto de la web vale quieres la web para que si te buscan te encuentren pero qué quieres que haga el usuario en tu web una vez te encuentra pues que envíe un formulario que consulte pues o que se descargue pues una guía de mantenimiento porque lo que quieres es que tienes un producto y tienes muchas preguntas siempre todos los días de sobre cómo funciona algo pues puedes tener vídeos para explicar cómo configurar ese producto cómo cómo utilizarlo y ahorrarte por ejemplo pues un montón de llamadas de atención al cliente no siempre estamos pensando en digamos conversiones tipo formulario o venta pero sí siempre esto hay que hacer algo para que sea beneficioso para tu negocio si no es para vender que yo siempre digo que hay que intentar vender pues a lo mejor es para reducir costes pero bueno la opción es tienes una web sácale partido utilízala y luego otro concepto muy importante es el embudo de conversión no todos los usuarios que llegan a tu web están pensando en comprar ni en contratar tu servicio o comprar tu producto tú a ti te pasa tú muchas veces estás simplemente informándote sobre un producto o un servicio no estás todavía en el momento compra entonces nuestra web tiene que estar preparada para medir y para ofrecer por supuesto la información y el contenido que necesita el usuario en cada momento de ese embudo de conversión de ese embudo de compra que se corresponde con el customer journey con el viaje del cliente en nuestra web y eso lo podemos medir de forma que ya podemos tener un mapa una matriz de qué hacen normalmente los o cómo identificamos a los usuarios que están en fase de exploración pues que aplican un filtro ven un vídeo o ven ficha de producto y podemos ver de dónde llegan qué información les interesa más con lo cual podemos luego adaptar nuestra nuestra comunicación nuestras acciones de marketing nuestros nuestros posts en redes sociales a pues este tipo de de usuario después está el usuario que ya está muy interesado hasta en una fase de consideración ya ve detalles de producto ve cosas como envío y política de devolución ya puede quizás interactuar a través de un chat y preguntar pues si hay descuentos pues por cantidades por volumen ya es son otro tipo de interacciones finalmente tenemos pues la compra o la conversión el envío de formulario lo que sea y el último paso es la fidelización del cliente cuando conseguimos que nos recomiende o que comparta contenido sobre nuestra empresa nuestro servicio o nuestro producto lo importante es definir este envío de conversión cómo se funde este envío de conversión en base a la experiencia y a la medición en nuestros proyectos de medición en Geometrics nosotros aportamos la medición los datos pero la experiencia la aporta la empresa porque cada uno conoce mejor que nadie su negocio su temporalidad sus diferentes digamos peculiaridades y sabe pues que los clientes suelen llamar al principio porque tienen dudas pues sobre ciertos aspectos entonces es una combinación de lo mismo nosotros cuando creamos construimos un embudo de conversión lo hacemos siempre conjuntamente con la empresa para que nos lo valide y diga si estoy de acuerdo entonces por ejemplo de un ejemplo real pues tenemos un embudo de conversión pues como como habíamos antes usuarios algo interesados ven el producto ven categoría de producto o ven vídeo en consideración la etapa ya de usuarios muy interesados consideramos que es cuando interacciona con ficha de producto descarga un catálogo o ficha técnica o consulta una pregunta frecuente y finalmente la conversión aquí la llamamos oportunidades y son prospectos que contactan pues a través de solicitando un presupuesto rápido que es un formulario específico que hay en la ficha de cliente enviando un formulario enviando un email enviando un whatsapp o contactando a través de una llamada simplemente todo esto es lo que tenemos aquí como oportunidades al final esto lo que hacemos es ordenarlo en una tabla en la que vemos por donde llegan los usuarios el número de visitas para dar contexto en volumen y luego lo que podemos ver es cuántos llegan desde qué sitio para cada etapa con esto lo que podemos esto después tenemos otras tablas en las que vemos la landing page a la que llegan más en detalle pues vemos medio fuente medio y lo que lo que hacemos es eso creamos un mapa una matriz del comportamiento de nuestro usuario y eso nos hace tener datos mucho más accionables que si solo cogemos visitas y conversión final el embudo de conversión es muy importante al final pues vamos a tener un cuadro de mando para no tener que entrar en la herramienta y aún más tratando ese eje A4 pues que nos va a dar pues una visión de las métricas y los datos que necesitamos los indicadores los KPIs que son interesantes para tomar decisiones en el día a día por ejemplo aquí en esta gráfica vemos digamos que el aro de fuera son visitas por dispositivo y el aro de dentro son ingresos por dispositivo ya veis que más del 63% son visitas pero los ingresos más del 82% los traen las visitas desde ordenador entonces esto nos va a hacer tomar decisiones muy importantes en muchos aspectos de todo lo que es el stack de herramientas de marketing que podemos utilizar finalmente ¿por qué digo que GA4 es una oportunidad? pues porque como hay que hacer este cambio yo aconsejo tomarlo como una oportunidad para hacer un buen proyecto de medición quizás antes tenías hasta ahora has tenido analytics porque pues digamos que te lo instalaron cuando crearon tu web y has podido pues quizás sí que tienes algún objetivo configurado y te ha sido útil pero aún lo puede ser más si realizas pues un buen plan de medición alineado con tu negocio para conseguir datos útiles para definir desde el principio qué preguntas quieres contestar con datos después hacer una correcta implementación con datos de calidad y finalmente crear un cuadro de mando con Data Studio para tener datos accionables Data Studio tiene una una funcionalidad muy útil que es programarlo para que te llegue a tu email cada viernes por la mañana por decir pues un día en concreto bastante popular un día y una hora entonces tú todos los viernes por la mañana vas a ver los datos que quieres ver porque los has decidido antes en el plan de medición y vas a ver esos datos y las vas a recibir en tu email no vas a tener que entrar en GA4 por Dios porque la interfaz es aún más complicada que Universal que eso además da mucha pereza o se te olvida porque estás en el día a día lo vas a recibir en tu email en tu email en un PDF y desde el que además tú luego puedes clicar y vas al enlace del cuadro de mando pero ya en Data Studio o bueno o en otra herramienta de visualización de datos yo digo Data Studio porque es la que utilizo pero Power BI por ejemplo o Coolick pues utilizan las mismas tienen las mismas funcionalidades podrías recibirlo pues semanalmente y te acuerdas de que tienes que mirar los datos la verdad que que es una una funcionalidad pues muy útil para sobre todo acostumbrarte a tomar decisiones con datos que no sea el momento que llegue que tengas que tomar una decisión digas y dónde cómo miraba aquello no esto cada día te llega lo puedes ir cambiando lógicamente si cambia tu estrategia si cambian tus objetivos de negocio puedes ir adaptándolo pues cada X años cada X tiempo pero es importante coger este hábito porque tener datos realmente es una ventaja competitiva respecto a la competencia si tú conoces mucho mejor los usuarios que llegan a tu web sabes cómo atraerlos cómo convencerlos y cómo venderles mejor qué buscan qué quieren qué necesitan te vas a ahorrar mucho dinero en campañas digamos generales vas a ir a enfocar mucho más a los diferentes segmentos de los usuarios que llegan a tu web y vas a poder tomar el pulso pues a acciones como pues internacionalización vas a poder saber si estás empezando pues una fase de expansión en Francia vas a poder ver qué contenido qué productos qué descargan qué fichas descargan más el tráfico que llega desde ese país con lo cual vas a poder adaptar tus campañas tus automatizaciones pues a ese segmento a los que llegan desde ese país entonces esto te va a hacer tener un mayor rendimiento de tus acciones de marketing y desde luego es una ventaja respecto a la competencia que no lo está utilizando en definitiva pues usa tus datos para aprender y mejorar sobre todo es importante por supuesto no perder de vista el sector es importante no perder de vista la competencia pero tú tienes mucha información en tu propia página web para aprender y mejorar no tienes mucha información la puedes recoger de tu propia página web o de tu aplicación móvil configurando correctamente pues una herramienta de medición y hasta aquí esa parte de utilizar tus datos aprovechar esta oportunidad de tener que cambiar a la herramienta a GA4 y hacer un proyecto de medición para tener datos accionables y utilizarlos como ventaja competitiva contra respecto a tu competencia hasta aquí tenemos pues toda la parte más teórica hemos visto que es GA4 respecto ventajas respecto a GA3 desventajas siempre cambiar y cambiar ese sobre todo ya os decía cambiar esa forma de pensar y de ver los datos es complicado pero bueno al final no va a haber más remedio que hacerlo y tenemos pues todo un año para tener en paralelo universal y GA4 es lo que recomiendo no hay que optar por ninguno de los dos las dos etiquetas los dos códigos pueden convivir perfectamente y podéis ir registrando datos con las dos herramientas por favor os recomiendo no os volváis locos mirando por qué las visitas no coinciden y por qué los usuarios no coinciden os he explicado que es muy probable que no coincidan sí que va a ser sería muy raro que uno fuera para arriba y otro para abajo eso sí ahí pasa algo no está bien implementado pero mientras más o menos la tendencia sea la misma no van a coincidir porque son formas diferentes de medir vale entonces os aconsejo que tengáis o pongáis en marcha si no estáis ahora mismo no es el momento pues de crear ese plan ese proyecto de medición tan digamos completo por lo menos sí que os recomiendo tener una mínima digamos configuración de la herramienta y esto es en lo que vamos a ver en la próxima media hora cómo tener esa configuración mínima para poder tener datos que aunque no sean todos los datos que nos gustaría tener no tengamos el embudo de conversión creado no tengamos pues todo lo que podríamos todas las agrupaciones de contenido no tengamos todo lo que podríamos tener pero sí empezaría a recoger un histórico de configuración básica para que cuando Universal deje de recoger datos tengamos una comparación año a año con GA4 vale pues vamos a ello esta configuración esta configuración esta parte es mucho más técnica y quizás bueno os la voy a explicar más o menos rápido y luego en las preguntas si queréis que volvamos sobre alguna de las slides o miremos en la herramienta directamente pues lo hacemos vale porque puede ser pues más puede ser complicado pero yo creo que va a ser así más más útil y más efectivo en tiempo para todos nos va a dejar ver las siete configuraciones imprescindibles y luego si podemos ampliamos todas las que necesitéis con las preguntas que queráis hacer ¿de acuerdo? pues venga vamos a la primera la primera configuración imprescindible es la de multidominio y exclusión de referencias esto pues se hace aquí en administración propiedad flujo de datos y más ajustes de etiquetado os lo muestro en la herramienta bueno esta es una de las aprovecho lo tenía aquí preparado para mostrarlo y he ido tan deprisa que me lo he saltado esto es una de las de las gráficas de exploración que podéis hacer que antes pues no se podían hacer con universal aquí puedo digamos cruzar ordenador o sea usuarios que se conectan desde ordenador solo desde España y que ven post de GA4 en mi web en el blog de Geometrics y aquí podemos ver pues las diferentes combinaciones de cada uno entonces esta funcionalidad de explorar es más para analizar datos en profundidad cuando queremos ver algo más específico pero ya veis que tiene un potencial también muy importante o sea aquí podemos hacer virguerías lo que pasa que hasta que conseguimos dominarlo pues es complicado configuraciones básicas vamos a admin aquí abajo y aquí en la propiedad vamos a al flujo de datos y en el flujo de datos vamos a más es que como veis yo lo tengo en inglés no me acuerdo como se dice exactamente más ajustes de etiquetado se dice ahí es donde está y aquí configuraremos el multidominio si hay algún analista o desarrollador que ha tenido que configurar el multidominio con universal sabe que es un dolor y este dolor se acaba aquí con GA4 después también podemos excluir las referencias exclusión de referencias siempre son pues aquí lo que hacemos es excluir referencias normalmente de pasarelas de pago en e-commerce y definimos los filtros de tráfico interno para excluirlos eso lo hacemos aquí y los definimos y los excluimos en otro apartado que es el de filtros creo que es el de sí data filters aquí es donde lo aplicamos hay que definirlo en un sitio y luego aplicarlo en otro no sé por qué lo han hecho tan complicado por ahora no podemos hacer más filtros esto es horrible para los que estamos acostumbrados a utilizar filtros y poder pues digamos excluir o incluir diferentes diferentes datos grupos de datos se se espera que se puedan hacer más filtros pero la idea es que estos filtros o estas digamos exclusiones se hagan ya desde la implementación desde Google Tag Manager hay otros que no se pueden hacer lo que pasa que claro sin tener vistas no tiene mucho sentido tener filtros entonces vamos a esperar que se puedan hacer pues subgrupos ya de las subpropiedades perdón que son el equivalente a las vistas a las que estamos acostumbrados en Analytics Universal bueno esto lo que os decía en ajustes de datos en filtros de datos es donde ajustamos el filtro una vez lo hayamos creado en el otro lado y luego en ajustes de datos es muy importante en conservación de datos ampliar al máximo a 14 meses porque aquí en data retention retención de datos porque aunque en digamos los informes predeterminados en estos informes de aquí los predeterminados vamos a ver los datos desde que los empezamos a recoger siempre en cambio en la parte de explorar en esta parte de explorador de hacer esos informes personalizados o esas utilizar las diferentes opciones de gráficas para ver más en profundidad solo vamos a poder utilizar lo que tengamos aquí definido y por definición vienen dos meses si habéis intentado entrar en explorer y hacer una tabla y no habéis cambiado esto veréis que solo os deja ver dos meses hacia atrás esto se cambia aquí por eso que es importante porque hace efecto desde que lo activas lógicamente 14 meses en cambio en los reports no os preocupéis que vais a poder ver los datos desde desde el principio más cosas imprescindibles para configurar vincular a otras herramientas de google ya os he comentado antes que las audiencias los objetivos todo aparece automáticamente en en ads pero claro si lo vinculas si no lo vinculas pues no aparece lógicamente estas son las digamos más comunes a todo el mundo la vinculación con google ads la vinculación con merchant center si tienes e-commerce si lo estás utilizando y sobre todo las vinculaciones con search console para poder tener datos SEO dentro de la herramienta y después pues otras que son quizás un poco más avanzadas como las vinculaciones con ad manager o con BigQuery y luego si tienes el display y video 360 que es digamos la cuenta premium de de google analytics pues también puedes hacerlo y también vincular con con search chats esto bueno es fácil se ve fácil rápidamente está aquí y lo podéis enlazar fijaros ahora aparece google play links esta funcionalidad creo que tiene debe ser de esta semana porque la semana pasada la semana pasada o esta semana no estaba esto va a ser la tónica de GA4 por lo menos un año más va a ir añadiendo haciendo cambios no haciendo cambios mejor dicho añadiendo y mejorando pues lo que tenemos quiero decir que no creo que desaparezca nada de lo que tenemos hasta ahora pero eso es una opinión no es un dato ya sabéis hasta y con google pues no lo sabemos no tenemos ninguna certeza vamos a ver definiciones personalizadas y nuevos eventos primero definiciones personalizadas ¿qué significa una definición personalizada? una definición personalizada es es una característica de información que va ligada a un evento es decir si aquí vemos espero que haya alguna visita en mi web ahora mismo lo podéis ver en real time tarda un poco en cargarse ya lo veis pues no veo que no hay ninguna visita lo vamos a mirar entonces de otra forma lo vamos a ver con eventos digamos que las dimensiones personalizadas son los parámetros que vienen con los eventos es decir son piezas de información más concreta por ejemplo hay un evento que es predeterminado y que se recoge de forma automática que es ver vídeo pero si quieres recoger los títulos de los vídeos que se ven tienes que crear una dimensión personalizada es una información que ya se está enviando con GA4 pero y la está recogiendo pero no la puedes ver hasta que no la crees en la herramienta esto es un trabajo yo lo veo pues bastante gratuito porque ya que envías el evento envía toda la información asociada al evento y que se pueda ver pero no funciona así entonces o por ejemplo las búsquedas internas el evento de búsquedas internas search results pues está creado por defecto pero si quieres ver qué búsquedas qué términos se han buscado pues tienes que ir aquí a definiciones personalizadas y crear search term que es pues la pieza de información que recoge el nombre entonces cuál es la ventaja que solo con desplegar aquí ya ves las que se están enviando y entonces tú aquí seleccionas la que se está enviando por ejemplo page title o sea el evento de recoger páginas vistas está creado tú vas a ver todas las páginas vistas que se han recogido pero si quieres ver el título de la página pues tienes que crear el evento aquí qué es lo que hago normalmente pues yo le pongo el mismo nombre del parámetro empiezo como veis a buscarlo por abajo copio y le pongo el nombre el mismo podéis cambiarlo por supuesto y en la descripción podéis poner lo que queráis pero si no creáis estas estas dimensiones personalizadas pues no vais a ver la extensión o el nombre del fichero descargado o el nombre del vídeo o la url del que clica en el enlace ¿vale? eso hay que hacerlo así manualmente entonces cuatro es crear definiciones personalizadas sobre todo para los eventos de medición mejorada que son los que os decía los que se recogen por defecto y también puedes crear nuevos eventos de contacto eso es la opción de nuevos eventos ¿cómo crear? bueno aquí me he retrasado un poco esta es la parte de configuración de definiciones personalizadas crear dimensiones personalizadas que lo acabamos de ver y estas son las que os recomiendo como mínimo crear para poder ver pues esa información a ver que se ve lo que hemos visto en este caso pues por ejemplo el link domain para ver el dominio del enlace cuando se clica en un enlace externo a una url externa pues ya se recoge en el evento click esa información pero si queremos verla en GA4 pues tenemos que habilitarla crearla aquí como link domain es el dominio al que apunta el enlace la otra opción la siguiente el siguiente imprescindible es por ejemplo crear un nuevo evento aquí os pongo el ejemplo de crear un nuevo evento como el evento de contacto whatsapp porque es muy sencillo y se hace modificando el evento click el evento click son todos los se dispara cuando hay clics en urls hacia fuera de nuestra web es decir con urls con un dominio diferente al nuestro cuando alguien clica en el chat de whatsapp o el enlace a whatsapp que tienes insertado en tu web pues está normalmente clicando a alguno de estos dos dominios api.whatsapp.com o web.whatsapp.com también hay otra segunda o tercera opción pero bueno estas son las más generales entonces hay que mirarlo lógicamente clicar y ver hacia cuál es el que apunta a tu web para crear este nuevo evento y lo que haces es crear un nuevo evento a partir del evento de click poniéndole esas condiciones la condición que event name es igual a click y que link domain contiene whatsapp y esto ¿dónde lo hacemos? esto lo hacemos en eventos y en crear evento aquí por ejemplo pues se había creado otro evento el thank you page que el event name es igual a page view y page location es igual a thank you page te da mucho juego para crear eventos simplemente es completar seleccionar pues un evento y ponerle condiciones hay otra opción aquí que pone modificar evento ¿para qué sirve esta opción? esta opción sirve sobre todo por si te has equivocado en el nombre el formato de un evento lo que modificas es pues si lo has puesto con mayúscula y luego tienes el mismo pero en minúscula pues lo que haces es modificarlos para que se agrupen correctamente y voy a ir un poco más deprisa para que no os dé tiempo por si tenéis alguna pregunta después puedes crear el definir este nuevo evento de conversión perdón este nuevo evento que acabamos de crear que se llama contacto barra whatsapp definirlo como conversión ¿por qué lo definimos como conversión si luego una vez tengamos clics en eventos lo podemos simplemente marcar? porque así no nos perdemos ninguno desde el principio porque no te va a aparecer en eventos hasta que ocurra pero si quieres tenerlo ya y recogiendo conversiones desde el momento cero lo tienes que crear con el nombre exactamente del evento ya veis que utilizo la nomenclatura con barra baja que es la que recomienda Google para GA4 en audiencias pues se crea en configuración audiencias nueva audiencia y tenéis la opción de crearla a partir de pues las que tenemos tipo pues plantillas después están las predictivas yo no tengo ninguna disponible porque no tengo la cantidad de datos para poder tenerla activada y después tenemos las que se puedan crear pues personalizadas que son las que puedes añadir una condición o las que puedes crear como una secuencia paso 1 paso 2 etc y aquí puedes ir viendo pues las que van cumpliendo con con ese con esas con esas condiciones aquí puedes añadirle el la variable tiempo le puedes decir pues eso en cuantos minutos horas días etc como ya os enseñaba antes en un ejemplo y bueno más o menos es bastante parecido conceptualmente a los segmentos de Universal eso en nada lo domináis y otra esto es lo que os he comentado rápidamente pues eso podemos crear luego activar la audiencia aquí después de lo que hemos creado incluso luego podemos crear esa audiencia y convertirla en conversión ahora ya estamos en conversiones otro del imprescindible es conversiones crear conversiones lo más fácil es los eventos que tenéis configurados marcarlo como conversiones o como hemos visto con lo de contacto whatsapp pues crear conversiones crear nuevos eventos de conversión lo podemos dar alta por nombre como hemos visto contacto barra baja whatsapp cuando no ha habido eventos que podamos seleccionar y antes era el 5 parece que aquí me he cambiado los números de orden pero seguro que hay 7 como hemos visto al principio y al final customiza la interfaz de usuario esto es muy importante porque para poder ver los datos de Search Console tienes que añadirlo añadir el informe desde la biblioteca y para ver las landing pages tienes que editar el informe predeterminado y añadirlas esto ahora mismo veo que no me da tiempo a explicaroslo en detalle solo nos quedan 10 minutos y quería dedicarlos a preguntas pero en mi perfil de de LinkedIn que ahora lo veréis al final podéis ver perfectamente todas las publicaciones y en varias de ellas explico con detalle cómo hacer estas dos cosas en el blog los recogeré muchos de los posts que he hecho en LinkedIn últimamente porque muchos son pues este tipo de pasos prácticos vale bueno finalmente convierte lo notable en una ventaja competitiva entonces pasamos pasamos al término de a la parte de preguntas muy bien muchas gracias Guiomar por la exposición muy interesante gracias por compartir tu experiencia profesional y conocimientos con nosotros y si os parece pues inauguramos en este momento el turno de dudas preguntas si os parece las podéis escribir directamente al chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas o si no sentiros libres de abrir el micrófono y disparar de manera oral que yo creo que es más ágil me olvidé deciros perdón me podéis encontrar aquí en LinkedIn como guio GL y bueno en metrics arroba guiometrics y en geometrics.com y además tengo una tenemos una web un espacio en gamroad que es geometrics.gamroad.com en el cual podéis descargar gratuitamente un cuadro de mando profesional de Google Apps es digamos un pack en el que viene explicado con los diferentes vídeos etcétera para implementarlo con Tag Manager y próximamente lo que haremos será hacer lo mismo una plantilla y un kit para hacer esa configuración mínima de GA4 no será gratuito pero será mucho más económico que los servicios y los proyectos que hacemos nosotros es un mínimo que si queréis apuntaros suscribiros ahí en la página cuando se presente pues os avisará y ya no digo nada más ahora preguntas voy a lanzar en primer momento una pregunta que me ha surgido a mí y además bueno es de aplicación directa a nuestro negocio en nuestro caso bueno tenemos Google Analytics Google Analytics 3 lógicamente y lo tenemos vinculado a una herramienta de Business Intelligence como es Microsoft Power BI donde básicamente lo que hacemos es bebemos de los datos de Google Analytics de la versión 3 ahora claro según has dicho con la versión Google Analytics 4 pues supongo que va a haber que hacer vincularlo de nuevo a la herramienta de Power BI pero ¿tendría algún sentido juntar los datos de ambas o por lo que has dicho al principio van a ser métricas distintas y no va a poder juntarse a ambos datos? ¿Cómo va a ser? Tendría sentido yo lo que haría para no volverse loco replicaría el mismo cuadro de mando pero para GA4 y lo vería en páginas diferentes porque cambias el contexto ya ves que en Universal vas a tener páginas vistas pero en GA4 vas a tener eventos entonces no te van a cuadrar los datos y va a ser como un una tortura ver los datos en diferentes gráficas de diferentes fuentes de GA3 y de GA4 una al lado de otra sí que haría digamos replicar la información que quieres ver en pues la que tienes en la tabla o la que tienes en si ya tienes en Scorecards o en en agregado en replicarla pero no no intentar verla toda junta porque no no es lo mismo vale bueno pasamos entonces ahora a las preguntas de los asistentes os animo a que las escribáis al chat o si no que abréis micrófono y se las trasladáis directamente a IOMAR vamos a comenzar con María nos dice que está teniendo problemas para instalar G4 si nos podrías explicar brevemente IOMAR cómo hacerlo la instalación de GA4 se hace sobre todo y es lo más recomendable hacerla con Google Tag Manager entonces lo que tienes que hacer primero es insertar la herramienta Google Tag Manager en tu web si tu web es un Wordpress lo tienes muy fácil con un plugin gratuito que es el mejor y también para si es WooCommerce si tienes un e-commerce con Wordpress que es WooCommerce que se llama GTM Google Tag Manager y que es de Thomas Geiger es el más instalado es muy sencillo está muy bien explicado y una vez tienes instalado Google Tag Manager pues dentro de Google Tag Manager tienes que crear la etiqueta de GA4 eso tienes un montón de vídeos y de tutoriales que te lo explican paso a paso cómo crearlo pero estoy pensando que lo de Google Tag Manager también está en ese pack que tenemos gratuito porque también lo utilizamos para instalar Google Ads pero ahí no sale la etiqueta de GA4 es verdad ni cómo configurar la etiqueta de GA4 que básicamente es sobre todo copiar el G guión lo que sea ese ID de medición copiarlo y es lo más recomendable hacerlo con Tag Manager porque es lo que luego te permite hacer cambios para pues en los diferentes eventos crear eventos nuevos etcétera si tienes instalado por ejemplo si tu web es un PrestaShop pues también hay un par de de plugins uno que se llama React Code y otro que se llama como no me acuerdo es que lo siento de memoria no me acuerdo tienes plugins para instalar Tag Manager y con Tag Manager es como tienes que instalar GA4 Vale gracias Dejamos unos instantes de silencio para aquellos asistentes que quieran abrir micrófono pues tengan la oportunidad y si no pues iremos dando por cerrado el webinar pues me sabe mal estar así en silencio así que os voy a enseñar lo que no he podido antes en la herramienta que es por ejemplo yo creo que es una cosa que es bastante importante pues ver las landing pages que es lo que más rápido que nos da tiempo a hacerlo porque las landing pages están ahí pero por defecto no las puedes ver entonces ¿cómo hacerlo? pues para ello lo que tienes que hacer es ir al informe de engagement que creo que es interacción en castellano páginas y pantallas y aquí poder simplemente editando en páginas y pantallas no hemos llegado todavía puedes ver está todavía cargando espera que me ha aparecido aquí voy a explicar una nueva creación de eventos de conversión de página de gracias y un evento de conversión del tipo evento vale sí lo podemos volver a ver bueno ya que estaba aquí aquí es donde tenéis que en dimensiones editáis y en dimensiones añadís dimensión aquí yo ya la tengo añadida pero clicáis en añadir dimensión buscáis la landing page aquí no está porque ya la he añadido la clicáis y luego aplicar aquí abajo y finalmente guardar pero guardar al informe a este informe vale y entonces una vez guardado este informe ya está ya os aparecerá ¿dónde? aquí aquí es donde os aparecerá ya la landing page en el desplegable de páginas ¿vale? aquí en un page también podéis cambiar el orden y por fin el evento de conversión que se ha visto de thank you page que se ha visto muy rápido pues un evento de conversión de thank you page ¿cómo lo creamos? en eventos tienes por defecto el evento page view ¿qué haces? pues le das a crear evento le das a crear y le llamas thank you page o como quieras yo lo he llamado así y le dices a GA4 que el event name que es igual a page view y además que el parámetro page location pasa que este parámetro acuérdate que tienes que haberlo creado antes como dimensión personalizada es igual a thank you page o contiene a mí me gusta más el contiene porque él es igual a veces nos falta quizás una barra y ya no funciona page location contiene thank you page le dices que copie todos los parámetros que van a digamos que van añadidos al al evento page view para que no perder nada de información le das guardar y ya tienes este este evento que una vez creado lo que haces es copiar el nombre y para qué perdonad pues para que poder veis que aquí no aparece porque yo no tengo una thank you page y no va a aparecer nunca pero hasta que no ese evento pues se den esas condiciones no va a aparecer y no vas a poder marcarlo si lo que quieres es esa conversión recogerla desde el día cero pues entonces lo que tienes es que ir y crearla como conversión haces new conversion event le pones el nombre que le has dado lo que he copiado yo antes y ya está creada vale espero que haya quedado claro vale gracias Omar pues últimos instantes y si no pues ya estamos tres minutos fuera de la hora iremos dando por cerrado el webinar bueno nos lanza otra otra pregunta César en relación con la anterior sobre el tipo evento hay que crearlo por GTM hay eventos que son predeterminados pero este evento viene predeterminado es desde del evento predeterminado PageView hay eventos que vienen predeterminados como PageView como Click como Primera Sesión First Session como B-Video como realiza búsqueda como descarga File Download descarga Fichero entonces otros no otros sí que hay que crearlos con Tag Manager los que no estén los que no sean predeterminados depende de los que utilice cada uno por ejemplo el de formulario de contacto hay que crearlo con Tag Manager Muy bien Iomar pues bueno con esta última cuestión yo creo que podemos ir cerrando el webinar no sé Iomar si tienes algo que decir Yo seguiría así todo el día y toda la semana pero solo espero pues eso que os animéis que haya servido sobre todo para que entendáis por qué hay que ponerse ya con GA4 y que hay que empezar aunque sea por lo mínimo y os animéis ya a hacer esa mínima configuración y que os vayáis haciendo la idea de que esto va a pasar y cuanto mejor empecemos a prepararnos antes pues mejor lo vamos a afrontar ¿de acuerdo? En este sentido bueno procrastinar es muy humano y yo creo que claro todos aquellos que esperen hasta el final hasta ese día de julio pues se van a encontrar con que de repente no tienen ningún tipo de histórico de datos al final el esfuerzo que te va a llevar es el mismo lo hagas ahora o lo hagas el último día pero si lo haces ahora pues vas a tener mucho más beneficio porque vas a contar con toda esa información previa no solo el histórico que tienes un año para ir entrando ir familiarizándote ir conociéndolo porque claro si empiezas y el 1 de julio solo empiezas desde cero con GA4 pues vas a empezar a utilizar los datos bien pues para finales de año más o menos sin haber conocido nada claro muy bien gracias Guillomar nos trasladan bueno por las felicitaciones algunos asistentes al chat nos preguntan también si la sesión va a ser grabada si la sesión está siendo grabada y estará disponible a través de nuestro canal de youtube con el nombre de COIAS con los oficiales de ingenieros industriales de Asturias así que bueno si os parece vamos a ir dando por cerrado ya este webinar agradecer a Guillomar por la presentación a todos los asistentes que habéis compartido con nosotros hasta el final del webinar y nada nos vemos en el siguiente webinar de la oficina de transformación digital un saludo y un buen día a todos gracias por invitarme a ti Guillomar un saludo hasta luego